De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos chiquititos, estamos así Hemos vuelto a ser esos niños preciosos Y ojalá podamos ser toda la vida Esos niños preciosos Que significa ser confiados en su Padre No ser esos niños caprichosos No, es el Señor que lo vimos ayer Que para entrar al reino de Dios Tenemos que ser como niños Que los toma, los abraza Porque son inocentes Porque creen en el Padre Los siguen No le condicionan Ni están ahí cuestionando Ni son atrevidos como hoy día Hoy día no hay respeto Ni siquiera en la familia Se ha perdido todo eso Hermano, hermano querido Ya, porque nos han enseñado Este mundo Se ha metido con la nueva él y con todas las cosas esotéricas Y el vertinaje no es de libertad Que no hay respeto Que cada uno Sueño hace lo que quiera Y no le importa si hace o no Y el niño dice Chiquito, tú eres libre Y si quieres ser esto, eres esto Y si quieres ser lo otro, lo otro Es problema tuyo No te preocupes Hermanos Recemos cada día Para que por favor La ley del amor La ley de la verdad La ley del respeto La ley de los valores que está acá Pueda volver Pueda ser una realidad Por lo menos en ti Por lo menos en mí Y yo poder ir ayudando a los que me rodean Y ojalá en el mundo En tu país En mi país Podamos ser un pueblo para Dios Como dice la canción De nuestra mamita virgen Ya que le cantamos Hasta tus plantas Hoy llegamos Queremos A Dios En nuestras leyes Queremos a Dios En nuestros hogares En nuestras escuelas Lo veíamos en nuestro día Es que yo no soy creyente ¿Por qué me vas a meter a Dios Si yo no creo? Es que no es cuestión de creencias Es cuestión de que Vas a ver la diferencia Donde está Dios Hay amor Hay respeto Hay alegría Hay paciencia Hay bondad Hay libertad Donde no está Dios Existe Satanás Está ahí todo ese mundo Dividido Ese mundo lleno de violencia Entonces Cuesta hoy día Cuesta mucho Hoy día Hacerlo Entonces Creo hermano Hermano querido Que hoy Lo que nos tiene que decir El Señor Es lo siguiente Que Tenemos que Estar Viendo Estar Escuchando La palabra de Dios Y hoy día Nos dice En Lucas 18 Los que estaban Escuchando Preguntaron El Señor Estaba hablando De lo difícil Que era Para los que tienen Mucho Entrar al reino Y entonces Le preguntan A Jesús ¿Quién podrá Salvarse? Pero Jesús Les respondió Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Palabra del Señor Palabra de Dios Lo que es imposible Para el hombre Es posible Para Dios Y eso es lo que nos dice Lo que estábamos viendo Hoy día Hoy día Todos creemos Que nosotros Podemos hacer las cosas Que nosotros Lo podemos solucionar Todo Que lo que yo Mi mente Es el que sabe El poder Que yo puedo tener Manejo las cosas El poder del dinero Es el que maneja Y estoy ahí sobrado Echado para atrás Pero no está la felicidad Me llega el recuerdo De dos personas Que ya no están con nosotros De la ley de allí Y de la Felicita de Calcuta Dos extremos Una belleza Una belleza Preciosa Chiquitita Viejita Rugadita Que para el mundo Nada Una persona Llena de dinero Llena de poder Otra persona Que no tiene nada ¿Quién era? ¿Y quién Hoy Podemos decir Era más feliz? Esta viejita Que no tenía nada Y no esta belleza Que tenía todo Pero no era feliz Así que hermano Hermano Querido Ojo Es difícil Pero para Dios Nada es imposible Así que vámonos Por ese camino Del Señor Veamos que es Difícil hoy día Defender sus valores Defender su palabra Defender su vida Es difícil Nos llenamos de cosas Pero Hagámoslo Seamos felices Y vamos a ver Que al ser feliz Yo adentro Voy haciendo feliz A los que me rodean Y si yo soy amargado Y vivo triste Hago eso mismo A mi alrededor Así que Pidámosle al Señor Que nos ayude Dígámosle al Señor Sé que el camino Es difícil Sé que Voy a encontrar Cien obstáculos Por seguir tu camino Pero si tú vas conmigo Sé Que todo es posible Por lo tanto Señor Yo confío En ti Soy un grano De arena Que alaba Dios Una gota En la lluvia Que alaba Al Señor Un puñado De sal De un salar Una gota De agua En el mar Necesito Alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como río Que corre Buscando El mar Como abeja En su viaje Buscando El panal Así Busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino Final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Al Creador Es hermoso Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando Al Creador No, no, no No, no, no No, no